Hola, estudiantes de la tercera edad. En esta oportunidad voy a mostrarles cómo desarrollar el guía número 8, que es el segundo de la tercera edad. Entonces, vamos a ver de qué está compuesta la guía número 2 del tercer periodo. Bueno, primero aquí vemos el recurso del blog englishinfonqueta.blogspot.com y sabemos que aquí encontramos las guías. Dándole en English is great, vamos a encontrar las guías. Y otros recursos que también les pueden servir, como los videos tutoriales de las guías que se han desarrollado, incluyendo esta. Bueno, entonces aquí aparece lo de la primera guía, pero porque el video fue grabado antes de publicar. Ok. También les voy a mostrar el recurso que se está manejando en el colegio, que es la plataforma virtual. A través de la plataforma virtual damos clic, ahí les van a aparecer en sus cursos. El grado octavo, ustedes van a abrir, van a encontrar la clase de inglés. Y en la clase de inglés entonces van a ver el anuncio del blog, van a ver la primera, también ya aparecerá esta aquí. Y para desarrollarlas entonces tienen que darle clic, descargarla y después desarrollarla y enviarla a través de esta plataforma. Si la hacen aquí, van a poder ver la calificación. Si la hacen a través de correo, van a ver las observaciones, pero no van a ver la calificación. Entonces sugerencia, utilizar la plataforma para subir las guías. Listo. Entonces ahora vamos a ver de qué se compone la guía de inglés del segundo periodo y del tercer periodo, la número 2. Primero vamos a ver que aquí, como ustedes se dan cuenta, tiene que ver con alimentos. Entonces el objetivo es que ustedes entiendan y usen vocabularios relacionados con hábitos alimenticios, recetas y nutrición. Vamos a ver el video tutorial y después van a relacionar los alimentos con las imágenes. Aquí hay una lista de palabras relacionadas con comida, honey, cheese, pizza, bread, rice, pasta, fried chicken, meat, fish, omelette, egg, toast, soup, hamburger, fried potatoes. Van a escribir cada una, las hacen en su cuaderno, los dibujos, y escriben en cada una la palabra que corresponde. Entonces, por ejemplo, de persuadar, oh honey, nos escriben honey. Bueno, eso es lo que tienen que hacer en el primer punto. En esta parte también vamos a unir los alimentos con su respectivo nombre. Entonces, cake, todos sabemos que es cake, entonces unimos la palabra cake con la frase que le corresponde. Solamente vale una palabra con una línea. Si no es claro, pueden buscarla en esta página, que es donde está la imagen. Para hacer la otra actividad, ver el video, relacionar las imágenes con las palabras, y para la tercera vamos a hacer en el cuaderno un glosario. ¿Qué es un glosario? Es una lista de palabras, las cuales van a tener el significado y un dibujo. Aquí hay un ejemplo. Entonces, con esta lista de palabras que ustedes ven aquí abajo, estas, a back of chocolate, etc., 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 estas, ustedes van a hacer la palabra, el significado, y un dibujo, y son buenos dibujantes, o si no recortan y pegan, que desde los supermercados hay muchos lugares en los cuales se entregan folletos. Pueden recortar, pegar, en la imagen que corresponde a cada alimento. Eso es lo que tienen que hacer. Repasarlo, claro está. Bueno, entonces, después de que hayan hecho eso con este vocabulario, también con estas frases, entonces van a tomar apuntes si tienen acceso al video, a un video en YouTube que habla acerca de los imperativos y de su uso. También van a hacer la actividad de hacer con los imperativos, tomar apuntes en el cuaderno, en la página, o más bien, en la plataforma virtual, hay una imagen subida acerca de los imperativos, entonces también para que la tengan en cuenta, de los más comunes o usados. Por último, vamos a crear un diálogo acerca de alimentos, memorizarlo y realizar un video o un audio actuando, ¿cierto? Entonces, aquí hay un ejemplo. El ejemplo también lo encuentran a través de un video. Aquí está el enlace al video en el cual yo digo el diálogo. Pues no lo salgo actuando, pero lo digo. Entonces, el ejemplo de diálogo, pues se puede ser entre dos, tres personas, lo que ustedes decían. Cada persona toma un rol y habla en inglés. Aquí, por ejemplo, dice, Hi, Mom. I need to do sandwiches. Could you hold me, please? Y aquí está la traducción debajo. Si ustedes hacen su diálogo, lo hacen en inglés y en español, lo graban, ya sea video o audio, y me lo envían. Hola, mamá. Necesito hacer los sándwiches. ¿Podrías ayudarme, por favor? Recuerden que si suben estas actividades a través de Drive, tienen que dar acceso para que yo los pueda ver. ¿Listo? Ok. The last activity is, like always, como siempre, hacer la evaluación de cómo les fue. Si pudieron comprender palabras relacionadas con alimentos y qué son los imperativos. Si pueden pronunciar en inglés las frases, por ejemplo, cuando hagan el diálogo. Si pueden entender expresiones en inglés de uso diario relacionadas con alimentos y con imperativos. Y si pueden escribir en inglés diálogos relacionados con alimentos e imperativos. Entonces, en general, para que entiendan esta parte de los imperativos, es como cuando, sin ser grosero, le dice uno a alguien, por ejemplo, cierra la ventana, levántese, como cuando en el salón decimos stand up, sit down, go to the bathroom, que no hay un sujeto que hace la oración, sino simplemente se dice la frase. Alce la mano, raise your hand. Esos son los imperativos. Ok. Aquí hay varios. Espero que les sirvan, los aparentan y los utilicen en su día a día. Bye. See you the next topic.